¡Adiós! 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 ¡Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! Con aplausos y alabanzas fue recibido Manuel Antonio regalado por parte de familiares y amigos luego de que el juez de la novena sala penal del Palacio de Justicia del Distrito Nacional ordenara su libertad y de igual forma la del Coronel de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta. Gracias al Señor Jesucristo, gracias al pueblo dominicano, gracias a ustedes. La verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, aleluya, amén. Gracias señores, de verdad que gracias. Lo único que yo puedo decir es que para Dios no hay sorpresa, para Dios no hay sorpresa y él tenía sus planes. Horas antes de esta decisión, el gobierno dominicano ordenó al Ministerio Público detener la investigación sobre el fallo en las elecciones municipales y asimismo solicitó a la Organización de Estados Americanos y otros estamentos para que estos hagan la indagatoria del caso. Ya se habían también vencido los plazos para cualquier tipo de presentación de acusación. El Ministerio Público no tenía base en la cual sustentar una acusación en contra de estos señores y es por ello que el gobierno dominicano ha tomado la decisión. En ese sentido, lo que esperamos, ya que ha dado un gran avance de sensatez el gobierno y ha respondido al clamor social de que a estas personas lo liberen, entendemos que se puede más adelante archivar la investigación total cuando se compruebe que efectivamente nuestro representado ha sido una víctima abusada del poder en este caso. Nosotros creemos que felicitamos esa decisión porque nunca debieron estar presos, eso es lo primero. Nunca se ofreció justificación para que estuvieran arrestados. Si la Procuraduría tenía alguna sospecha y quería investigar, podía hacer su investigación como la puede seguir haciendo ahora. No dudamos nunca de él y tampoco de Dios. Dios es el protagonista en todo eso. A Dios, la prensa y todo el pueblo dominicano por el apoyo que nos ha brindado en este proceso tan doloroso para esta familia. Gracias, de verdad que no tengo palabras para agradecerle a todos. El viernes 28 de este mes el Tribunal Superior Electoral leerá el fallo.